La Dirección Municipal de Cultura ofrecerá un espectáculo de cuentos, fábulas e historias para niños, jóvenes y adultos en el fraccionamiento Chulavista 3 con el fin de fortalecer los valores y la sana convivencia entre los vecinos del lugar el próximo 26 de agosto a las 7 de la tarde. El director del Centro Cultural, José Francisco Germán Alonso, comentó que se llevan a las colonias actividades gratuitas con el fin de acercar el arte y la cultura a todos los sanluicinos. El funcionario manifestó que se tiene contemplado llevar el programa de cuentos e historias en tu barrio a las zonas más vulnerables del municipio y el valle con el fin de que niños y adultos puedan disfrutar de historias reflexivas y divertidas que además inculcan valores y dejen una enseñanza positiva. Estos relatos serán expuestos por el maestro Damián Zavala Acevedo, quien compartirá en esta ocasión una variedad de lecturas con los residentes del fraccionamiento Chulavista 3. Con el propósito de apoyar la población más vulnerable del municipio, la Dirección de Desarrollo Social cuenta con una variedad de programas federales a los que la ciudadanía puede tener acceso y afiliarse a alguno de ellos. El director de Desarrollo Social, Isaías Aguilar Redondo, informó que entre los programas disponibles están 68 y más, apoyo en descuentos de sacos de cemento con la Congregación María Trinitaria y el programa de becas Benito Juárez para alumnos de primaria y secundaria. Para mayor información, los ciudadanos interesados pueden acudir a las oficinas de desarrollo social municipal que se ubican en la avenida Lázaro Cárdenas y calle 32 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que derivado de un recorrido de vigilancia y prevención de delitos, se detectó este lunes un vehículo tipo pick-up estacionado en la vía pública y aparente abandono en la colonia Progreso, el cual al ser verificado en la central de C5 resultó con reporte de robo activo del día anterior en Baja California. Los hechos se registraron a la altura de la avenida Oaxaca B y calle 40, donde los elementos del grupo de atención a robo de vehículos realizaban un operativo para la localización de vehículos con reporte de robo observando un pick-up que tenía los cristales de las puertas abajo, procediendo a practicar una revisión ocular a los interiores y las series de manufactura. Se trata de un vehículo tipo pick-up de la marca Ford, línea F-250, cabina y media, modelo 2001 de color azul con placas a la vista del estado de California. Se verificaron los datos de la unidad automotriz, resultando con reporte activo de robo asentado en Baja California con fecha 18 del presente mes.